Cuando la veo me vuelvo loco y es que me quita de todos los males Cuando la veo yo me sofoco, yo la convenco pa' que no pare Me voy acercando poquito a poco Me voy acercando poquito a poco, es que de mi cabeza ya no sale Bebe, bebe, tú estás loca, yo estoy loco también Tú mi rima, yo tu flow, amé Ese cuerpo lo quiero conocer, pa' morder Bebe, bebe, son las cuatro M, ya te quiero conocer Tú, bitch, este día bien ya lo gasté Uno nuevo con acento francés, con acento francés Porque yo estaba en Los Ángeles, yo estaba en Nuevo y una que me está tirando desde México Otra que me dice dame un poco de tu flow y en la disco bailando las canciones del flow Veo un mundo en tus besos, una casa en tus recuerdos Lo mantuvimos en secreto Baby déjame a mí hacer el reto Baby no me haga que me arrepienta Ese culo la verdad que tienta A mí tú si quieres no me mientas Quiero llegar hasta la meta Me reta, no se suelta Ella calienta pero no se suelta Díte que nos damos una vuelta Y después pa'l party, nena, ¿qué te cuesta? Estoy encerrado en un cuarto con canado y sin cama También me siento cansado De tanto escuchar de ella que me ama Que me ama Mi cama te reclama, la llama se apagó Y otro flasso amor Lleno de dolor y rencor Esto se terminó Y no me dijiste ni adiós Bebé, bebé Tú estás loca, yo estoy loco también Tú mi reina, yo tu flow, amén Ese cuerpo lo quiero conocer Pa' morder Bebé, bebé Son las cuatro M, ya te quiero conocer Tú, bitch, este día es bien, ya lo vete Y uno nuevo con acento francés, con acento francés Matamos la memoria con chupito Pones la canción y bajamos al piso Prefiero olvidarlo a tener que sufrirlo Ese idiota no vuelve a mi camino Tenemos las dudas con mirada cada rato Vienes a mi casa a pasar el rato De lunes a viernes canta y bailamos Y si la nota sube nos tapamos Dime si eres mi luz Esclavo ante una cruz Me quita el frío y glú Una nota rosa bubalú Este parista aburrido, vámonos Se nos queda mirando esa cola club Vayamos al lugar y hagámoslo Solo quiero estar tú y yo, tú y yo Del novio se alejó Bailando se olvidó Grita así, don't give a fuck Ronca hasta que salga el sol Bebe, bebe, bebe Tú estás loca, yo estoy loco también Y Rina yo tu flow, amé Ese cuerpo lo quiero conocer Pa' morder Bebe, bebe Son las cuatro M, ya te quiero conocer Tú viste este día, bien, ya lo jugaste Y uno nuevo con acento francés Con acento francés Y Merino Rompiendo la base, cabrón Distintas nacionalidades Distintas nacionalidades Distintas nacionalidades Gracias.